Aquí está el informe donde la concejal Xiomara Lugo del PSU solicita que se le abra un procedimiento se le abra un procedimiento aquí está, toma la palabra la concejal principal Xiomara Lugo comentando que se puede evidenciar que en sección número 12 de fecha 26.46 en la cual en sus puntos varios, en derecho de palabra otorgado la misma expuso que se le abra un expediente administrativo al concejal Álvaro Lugo por estar usurpando un cargo que no le corresponde aquí se evidencia y este es el acuerdo para hacer una notificación vía cartel a él se le hicieron todos los procedimientos y no acudió nunca aquí está el acuerdo donde dice así acuerda artículo primero se declara la falta absoluta del ciudadano licenciado Álvaro José Lugo Riva portador de la cera de la actividad número 16.843.175 concejal principal del consejo municipal de municipio de Arimendi del Estado Sucre en el ejercicio de funciones para el periodo 2013-2017 por haber perdido su investidura dada la falta del ejercicio en el cargo y en consecuencia declarar la convocatoria permanente para el lazo restante del periodo legislativo 2016-2017 al concejal Domingo Marcano infórmese al ciudadano Álvaro Lugo ¿quiénes lo firman? el presidente concejal Alexi Juga José Luis Rodríguez del PSU Xiomara Josefina Lugo del PSU y Lino Ramos entonces si está inhabilitado de acuerdo a lo que establece la ley ¿cómo es que incorporan a este concejal? si está inhabilitado de acuerdo a los procedimientos que dice la ley orgánica del poder público municipal y como incorporan que es algo ilógico como incorporan a un concejal suplente cuyo principal está en el hemiciclo del consejo municipal sesionando esas son las irregularidades y eso es lo que hace irrito e ilegal y nulo todas estas acciones de la gente del PSU el llamado es a Edwin Roja para que intervenga en esta acción ilegal por parte de sus compañeros de partido de la dirección política regional porque allí están varios que pertenecen a la dirección política regional del PSU para que tomen cartas en el asunto y estoy presto estoy presto Edwin Roja diputado Edwin Roja estoy presto a entregarle toda la documentación necesaria que le demuestra la ilegalidad en el acto de la toma de la alcaldía porque Carlos Olivero no fue electo en ningún momento presidente no contó con los votos necesarios para eso y demostrarle que el alcalde encargado es Víctor Fajardo por decisión de la cámara municipal por decisión de cuatro concejales por la decisión de los concejales Álvaro la decisión de los concejales Víctor Alves Víctor Fajardo Alexi Huga y José Luis Rodríguez ¡Gracias! ¡Gracias!